y en verdad la película me encantó les voy a hablar de la película rápido y para los que no lo han visto obviamente porque acaba de salir y después voy a comenzar con más spoiler con detalles porque hay muchas hay par de cosas que quiero que quiero quiero mencionar pero antes de eso pude ver un trailer nuevo que salió de spoolie wolverine que no ha salido no van no lo han puesto en youtube ni nada realmente confía en la película hay más pues me imagino que es por eso que tiene el privilegio y conseguí un puzzle también de la película de spiderman pero es que ese trailer realmente pudimos ver el clip nuevo que enseñaron de varios segundos con el chiste de la máscara y de y de que paul roe envejeció obviamente pudimos ver la caravela todo eso lo pudimos ver en el nuevo trailer y una nueva imagen verdad un nuevo vistazo a lo que wolverine y al dog pool y nos siguen enseñando las pistolas de la 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 usi con los guantes de la lady despurt y luego que que empiece que salga la película porque sé que no nos van a enseñar pero pudimos ver eso le están dando una promoción súper cabrona y a mí ya hay órdenes los funko pop también se supone que lleguen pronto pero nada vamos a hablar de la película de rapidito y en verdad definitivamente nada no 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 sólo por la calidad de imagen sino por la trama que le metieron nada porque es completamente diferente a lo que hemos visto y lo que nos esperábamos realmente por lo menos lo que yo me esperaba no es decir le adelanto creo que esto sí va a ser un poco de spoiler yo no lo vi como una tercera película si puede ser un antes y un después de lo que va a ser el futuro verdad de verdad este tipo de películas del planeta de los simios porque que entiendo que quizás por leer le hagan al menos dos películas adicionales pero en la manera en que se enfocaron en la historia y en todo está bastante cool a noa ese personaje te digo que no había visto nunca un personaje que lo desarrollaran tanto como a noa cuando vean la película van a saber porque sé ese mono la pasa malísimo 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 ese chimpancé la pasa terrible realmente y el desarrollo que le da porque si le voy a poder que no ve el desarrollo no lo no lo determinó no termina hasta hasta el final de la película realmente eso es para dejarnos saber que él va a ser un super líder un super rey lo que sea de la manera en que lo vayan a poner y algo bien diferente verla con la relación que usan con los con estos este tipo de alcohol del cone o águilas como son como más como el con esto no una ave bien preciosas que podemos ver verdad en él entre y en el bond que ellos crean y cómo y cómo se lleva su plan verdad lo podemos comparar quizás como la película de agua del pez que están estos que bregan con con los pájaros que son los del aire y los de después en la segunda que están con los del agua so básicamente algo así están esto que verla que quedó un que entrenan y se crían con estos pájaros y crean un bond y se enfrentan con este otro que quieren buscar tecnología y algo diferente pero como mencionan y como llevan el mensaje de lo que es césar como tal no lo dejaron eso fue lo único que mencionaron se bajaron llevar con lo de césar para verla seguir con la historia y ese es como un mini close de lo que fue la las otras películas porque yo sabía que yo no estaba mal no lo habían enseñado como tal y pues si comienza la película con un velorio y algo bien bonito para césar y pues brinca no sé cuántos años después porque no dicen pero en verdad están en un mundo que simplemente están dominando los apes tanto del garete está buenísimo ahí pues al principio uno está confundido porque uno no entiende lo que está pasando pues mente mientras va pasando la historia se va dando cuenta que es lo que es y como y cómo va realmente que es básicamente esto de estas nuevas estos nuevos clans que están alrededor del planeta que no conocen verdad lo que porque ellos son así de inteligente y porque están en la vida que están el estilo de vida que están ahora mismo si saben que están los humanos y les llaman eco pero realmente no saben toda la historia y están esto esto que están manipulando lo que es la historia de césar a su manera y él se hace llamar el nuevo césar y está tratando de llegar a la tecnología y realmente está la nenita esta que es la que sale en el witcher creo que si no me equivoco y ella es la que es ella lo que está tratando es de conseguir verdad la tecnología la tecnología el hard drive con toda la información y todos los pasos y todo para llevárselo a la a la poca selección que queda y para hablar o open las comunicaciones y todo pero a su vez está tratando de evitar que lo que esté muy buena que esté mono o malo es llegar a la tecnología en verdad en plan en la película tiene demasiados detalles dura dos horas y media y en verdad vale la pena vale la pena verlas y la pueden ver en hay más para que puedan apreciar completamente verdad los detalles de la película y todo en amplia visión 100% recomendado tengo un balde para el episodio ahí que te que que les voy a subir nada den like suscríbanse en me dejan saber si ves la película si no la han visto si la van a ver